Este fin de semana se jugó la jornada número 17 del torneo de clausura de la Liga Nacional Maratón. Salvó su categoría y hasta se clasificó a repechaje del torneo de clausura al vencer categóricamente 2 a 0 a Real Sociedad con anotaciones de Emil Martínez e Ian Osorio a falta de una jornada para cerrar las vueltas regulares. Mientras tanto, las Águilas del Motagua sacaron un buen resultado en el Estello Nacional al derrotar 3 a 1 a los Rojos del Vida. En encuentro válido por la fecha 17 del torneo de clausura de la Liga Nacional los azules llegan a 26 puntos y son cuartos. El Vida lucha por no descender. Mientras que Victoria le encajó 3 goles a Olimpia. El primer tanto del partido cayó por medio de las piernas de Rubén Nicona. 6 minutos después, la cuesta se le puso empinada a los capitalinos. Un cabezazo del defensor argentino Leonardo Domínguez y antes de irse las redes pegó en Johnny Palacios. 2 por 0 para los azules. El Victoria se lleva más su gane. Un tiro libre ejecutado por Dirman Hernández. Fue vomitado por Noel Valladares hacia las piernas de Fredrickson Elbir. Para Olimpia marcó Mariano Acevedo. En la tabla de posiciones, Real España se ubica en la primera con 29, seguido por Olimpia con la misma cantidad, pero por diferencia de goles. Real Sociedad con 28, Motagua con 26 puntos. Dos Maratón con 24, Victoria con 23, Parriazone con 20, Platense con 19, Vida con 15. Deportes sabe hundido con 12. Y en noticias internacionales, el atleta Oscar Pistoris comenzó hoy su declaración ante la jueza Tokosi Masipa, que le juzga por el asesinato de su novia, con una disculpa con llanto ante la madre y otros miembros de la familia de la víctima presentes en la sala. En su esperada declaración, Pistoris dijo no poder imaginar el dolor que la familia sufre por la pérdida de Riva, a la que el atleta paralímpico ha confesado haber matado a tiros el 14 de febrero del año pasado. Por ahí, es todo en los deportes.